No pienses que me duele si te vas Hay muchas como tú y quizás mejores La reina siempre pierde con el as Y siempre sin un as en los amores Si vas a abandonarme me da igual Pues tú serás quien pierda la partida Quien te ame como yo no has de encontrar Y si te fuera mal no va a ser culpa mía Recuerda que la vida es un albus Donde se pagan caros los errores El juego ya está abierto y pierdes tú Mis cartas como ves son las mejores Las reglas de las cartas te dirás Que gana aquel que tiene las mayores La reina siempre pierde con el as Y siempre sin un as en los amores Si vas a abandonarme me da igual Pues tú serás quien pierda la partida Quien te ame como yo no has de encontrar Y si te fuera mal no va a ser culpa mía Recuerda que la vida es un albus Donde se pagan caros los errores El juego ya está abierto y pierdes tú Mis cartas como ves son las mejores Las reglas de las cartas te dirás Que gana aquel que tiene las mayores La reina siempre pierde con el as Y siempre sin un as en los amores Música Música Música